¡Pizza! ¡Llegó la pizza! Si la pizza se demora más de 30 minutos es gratis, ¿ah? A ver, a ver, un momentito, no sé qué pizzería hablas, pero en mi emprendimiento, o sea, mi negocio, en mi pizzería, yo no voy a dar papaya. ¿Cómo? ¿30 minutos y es gratis? ¿Estás loco, poñado? Si yo mismo la preparo y encima tengo que repartirla. Habla serio, ¿por qué crees que soy? ¡Amazon Frank! En agosto, por Teleamazon.